Quiero saludar a Ernesto, uno de los empresarios de jugar más importante que existe en esta ciudad, a Chato Mews, una de las cosas más importantes de la música, y sin más a mis amigos de todo el alma que están marcando la diferencia con su música. Un fuerte aplauso para Montero, por favor, fuerte un aplauso para ellos, fuerte, fuerte, fuerte. Y esta pareja divina canta música de amor,